Música 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 ¿Aquí está la loconia ayer? ¿Listo? Me acuerdo, desde el que hay mucho está el Rupomo Chome. Aquí se hay luz, no nos veíamos hace rato. Ay me la estás grabando? Claro grampa, ¿qué ya me vas a cobrar? Ah no es que tú eres el youtuber famoso aquí. A ver, espérame discúlpame, pero yo soy el que tiene 500 followers en su canal y 15 mil en el otro, soy una don nadie. La verdad que soy sincero, yo también soy medio don nadie. Solamente me ven corriendo ahí en los conciertos cargándoles las playeras a todos los VIPs, si supieran. Ya pasó lo duro que era la subida. Sí, ahorita ya es puras bajadas grampa, ya respira grampa, respira. Está el don pidiendo taxi. Nosotros como somos pobres agarramos dodge patas. Dodge patas, es alta tecnología. Bueno, al rato que te cortemos la imagen, pero tengo una junta el viernes. Uy. Y te voy a decir con quien grampa, con quien grampa. Porque estaría todo y el artista ahí. Ay. Uy. Nosotros te voy a ir todo el rato mal. Invítame a sus juntas, ya no me invitas. De hecho estaba pensando muy seriamente invitarte porque yo creo que sí te gustaría estar ahí. Uy, no, sí, sí, ya. Ahorita que cortemos me platican el chisme, van a hacer. Sí, claro. Creo que no solamente salgo con el abuelo, nada más que ayer... Sí, sí tenemos más vida. Ayer no me cargué, de hecho toda la semana no me cargué la cámara porque estaba muriendo lento. Pero hoy que toda la mañana eché la hueva, ya sobreviví, ya digamos que reviví. Miren ahí está el NHK y NHK Hall y todo eso. Ya lo pasamos y esto es como una iglesia. ¿Esto es una iglesia? Creo que sí. Este es el Yoyogi Stadium. No, el Yoyogi Stadium, pero por allá hay una iglesia también. Probablemente sí, pero aquí sí te... Tiene forma así muy rara también. Aquí te puedo afirmar que ese es el Yoyogi Stadium porque mi fandom de IKB me llevó ahí adentro. Sí, tenéis razón, es el Yoyogi Stadium, pero por allá es una iglesia. De hecho está muy divertido porque estaba hablando con el Q100 ahora que estaba en México y pues ya ves que me estaban ahí porque fueron varios japos al concierto de Calafina, como 16 o algo así. Oye, sí, yo no con los calafos, con las calafas y su fandom que la sigue. Están muy heavy. Esos sí son fans. ¿Ustedes creían que eran fans? No, el fandom japonés de Calafina, esos sí son fans. Bueno, hablando de eso me dice Q, mira Kika, cállate porque tú fuiste hasta Hiroshima a perseguir a tus IKIBIS. Aclaro, no a perseguir a IKIBIS, yo fui a perseguir a una IKIBIS en específico. Eso no te quita lo menos, eso no te hace menos. De hecho esto no creo que hable muy en tu favor. Bueno, el punto es que me dice eso Q y yo le digo, bueno, pero eso ya fue hace como cuatro años, ahora ya lo superé y me dice Q, voltea a ver el concierto que estás haciendo y dice, creo que no lo superaste, más bien evolucionaste. Digimon, pasaste de acosadora amateur a acosadora pro. Sí, me dice así como de, no creo que evolucionaste, ahora en vez de tú ir, las traes. Sí, exacto. Y dije, no lo había pensado de esa manera, creo que tienes razón. Dije, en tu caso, o varios. Hoy andaba pendejeando en retorno precisamente, de cuando empezamos retorno hace como cinco años, ¿en qué crees que me encontré? ¿Qué te encontraste? De mis primeras fotos, de hecho las fotos en donde se me ocurrió por primera vez traer grupos a México, cuando fue Lisa y Fiction Junction y en esa foto está la Yuki Kayura, la Keiko, esta guacana y todos los músicos. Ah, porque además los que no saben, si van a la página de Wikipedia de Lisa. Y de Kayura también. La foto que sale de ahí, ¿de quién creen que la tomó? Mi, yo, yo la saqué. Ahí dice abajo, Erika Rodríguez, retorno anime. Y dije, no, bueno. Y solo tiene, o sea, esa foto es del 2012. Estamos en el 2016. O sea, tiene, ¿cuatro años? Cuatro años. Ya ven, se puede hacer tanto en tan poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué giro nos da la vida? Si le chingas, claro. O sea, el abuelo tiene hambre. Tengo hambre. Todo lo que he comido son un plato de sucaritas. ¿Ah sí? Oye, todos estamos bien hambresos, yo no he comido nada todo el día. No, yo tampoco. Yo tengo un plato de sucaritas. Sí, todos hablemos para el momento. Yo creo que fue así como así. Y no tenía comida en mi casa. Ahí viene el guacamole. Guacamole es casi, te imagino. Ah, el guapocado está serán lindas aquí. Por favor, escogen acá. El organizador te abre. A ver, ¿quién es bueno para agarrar aquí los abacates? Este no. Este no. Este no. Este no. Este de acá tampoco. Este o este. Squishy, squishy. Este ya está, mira. Este ya está como para... Este no. Las saquitas las hacen aquí con tequila. Mira. ¿Qué tal? Las saquitas son... Huele rico. mi paloma es verde y 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 el baño el baño con tema de luchadores no me mato verdad? no, no te mato empieza a caminar en reversa y es que si abuelo, la entrada está abajo y las salidas por arriba entonces íbamos bien pero bueno si es de darle calificación a este lugar le doy un 6 6 6 yo le doy un 7 porque disfruto la comida no, 7, tiene razón o sea como comida está rico si no, no, no si me pongo bien en chiquete es que mira es que depende como lo estés calificando si lo calificas como mexicano le voy a poner como 3 si es como comida mexicana 3 eso eso es otra cosa que no me gusta de este pueblo todo cierra temprano en este pueblo Tokio después Bueno, toda esa gente que ven que corre es porque ya se les va el último tren y si se te va el último tren aquí en Tokio es muy caro porque tienes que agarrar taxi o buscar dónde dormir o no dormir digamos que es un gran problema si se te va el último tren aquí por eso todos corren es que Japón tiene un pequeño problemilla son subidas y bajadas todo en la puta ciudad son subidas y bajadas